Cuando te sientas en el estudio y estás componiendo, justamente tienes alguien en mente, tienes, dices, ojalá mañana sea fulano de tal quien cante este tema, sea ese sueño, ¿con quién es? Sí, 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 yo quisiera hacerle música a todo y escribirle canciones a todo el artista igual, yo soy un artista, yo soy un artista que trato de hacer todos los días, yo trato todos los días de escribir una canción en el estudio, pero yo escribo una canción y yo no me identifico con la canción como para mí, ¿no? Y lo que hago es, como una canción que está escrita, está bien buena, ¿me entiendes? Trato de hacerle a algún artista igual, ¿me entiendes? Para que ese artista pueda, me siento bien también cuando cantan mis canciones, ¿sabes? Yo no soy esa persona, hay muchos artistas como yo, igual que hacen eso también, muchos artistas son escritores, como Víctor Manuel de Puerto Rico, es muy buen escritor, en Quiles de Puerto Rico también, Quiles es muy bueno, muy buen escritor, hay muchos escritores que son muy, muy, muy buenos, y yo escribo para mí y para los artistas, ¿sabes? Pero no tienes uno que tú dijeras, ojalá, cante una de mis canciones. Yo quisiera que muchos artistas grandes de hoy, del mercado, cantaran mis canciones, para mí, ahora mismo yo tengo una idea pensada, una idea grabada, ahí que quisiera que Marantoni la grabara, una canción, una salsa muy linda, muy linda, muy linda. Yo como no estoy haciendo salsa, como no hago salsa, no pudiera hacerla, pero la canción está bien bonita, para mí mi sueño fuera que Marantoni la hiciera. Y se la voy a hacer llegar, se la voy a hacer llegar a ver si la quiere hacer, va a ser muy linda. Un pedacito de la canción, a ver, regálamela. La canción dice, Ahora estoy oliendo a ti, siento en mis labios tus besos, todo sabe a tu cuerpo, y ahora todo huele a ti. Tanto como si estuvieras aquí, y ahora estoy oliendo a ti. Siento en mis labios tus besos, todo sabe a tu cuerpo, y ahora todo huele a ti. Ahora todo huele a ti. La luna salsa está bien linda.